Al Chile con el Chapultepec de Iztapalapa. Un antiguo tiradero de basura se transformará en el segundo parque más grande de la Ciudad de México. Bienvenidos al Parque Cuitlahuac en Iztapalapa. La superficie mide 145 hectáreas, lo que equivale a 23 estadios azteca. La primera etapa se inaugura en enero del 2020. Contará con atracciones como Parque Acuático, Lago Artificial, Mirador, Zona de Go-Karts, Amfiteatro y la construcción del segundo skatepark más grande del mundo, con una superficie de 1.500 metros cuadrados. Además, será reforestado con 44.000 árboles. La segunda y la tercera fase de remodelación abrirán en 2021 y 2022, respectivamente. Otro de los puntos chidos de la obra es que se realiza con material reciclado. ¿Listo para dar el rol en el Chapultepec del Oriente? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!